Hola, mi nombre es Mia y hoy voy a jugar aquí con unos amigos del grupo y del clan también. So, que gana el mejor, chicos. So, ya pasó el torneo y perdí. No sé si todavía están reclutando, pero... Ya llegó un jugador más. Ahorita veo quién se unió. ¿No trae camisa? Oh, shoot. Oh, shoot. ¿Por qué me matas, amigo? No me mates. Es broma, sí me pueden matar. Come on. Come on. Ash. Come on. Sorry, my friend. Ash. Chom, 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 chom. Oh, nice. No, no, nice. No me gustó. No, cierto. Ash me mató, no puede ser No puede ser, no puede ser Me lo ganó mmm aaaah mmm lo siento pero tengo que usar esta come on come on Ash leave me alone come on no come on no 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 nice oh no oh no oh no oh no oh no shoot lo perdí hasta acá shoot ¿dónde están los otros? Ash acá está bueno quiero mandarle un saludo a este amigo que nos traicionó Ash que quería que le mandara un saludo pues le mando un saludo a mi amigo Oscar el Gamer Supremo Ash Ash ¿tienes lag? ¿tienes lag? oh nice muy bien lag gracias por ayudarme mmm si miren si miren a veces el lag está de nuestra parte Ash Ash gracias gracias lag nice lo siento lo siento amigos pero el lag está de mi parte ¿dónde están? parece que se fueron sí por el lag bueno eso es todo amigos por ahora los mero en el siguiente vídeo adiós oh ya ya falta poco para que se acabe el tiempo no evil no las notificaciones ¿sabes? no ayudan las notificaciones ¿sabes? se detiene el tiempo mmm ganó I love to kill 15 y 15 bueno esto sí ahora es todo por ahora los miro en el siguiente vídeo adiós